Suena La gente Censé y Cervitaño Para Jaimito y Somora Adriana Villarrica Dante La gente de Cerro de la Reina Cerro de la Reina Y como dice mi gente Rocío Vamos a ir Víngaro Y palma, palma, palma arriba Palma, palma, palma que suene Que bonito Paca Olvídame Yo no soy el que tú piensas He engañado muchas veces El dolor me está matando El culpable aquí soy yo Olvídame Yo no quiero hacerte daño No quiero verte llorando Te espera Por favor Olvídame Ví acá Para el amigo Humberto Alvarado De Gracielita Para Salita Salita Síguelo Síguelo Andía Piaga Olvídame, yo no soy el que tú piensas, te he engañado muchas veces, el dolor me está matando, yo quien pablo aquí soy yo. Olvídame, yo no quiero hacerte daño, no quiero verte llorando, en mi hogar ella me espera, por favor olvídame. ¡Qué castigo fue tenerte que dejar, qué fatalidad estar cazando ya! ¡Qué castigo fue tenerte que dejar, qué fatalidad estar cazando ya! ¡Y la gente sigue llegando! ¡Feliz año nuevo 2017 amigos! ¡Un bonito feliz año nuevo entonces! ¡Dice, dice! ¡Centilla para el Perú y el mundo! ¡Vamos Trujillo, el porvenir! Hoy estamos en Trujillo, para Roxana y su pequeño Luis Sánchez. ¡Vamos Trujillo, el porvenir! Caca Martina, Dio Cosas Azules, por tu amor estoy llorando, no me niegues tu boquita por lo que ando suspirando, siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo, por un beso de tus labios seguro que estoy muriendo. No, no pido nada más que tenerte aquí, para yo ser feliz. ¡Ay no! No pido nada más que tenerte aquí, para yo ser feliz. ¡Odio Quince! ¡Para Miguel! Luis Ángel Calderón, para mi sobrino Rocha Edgardo Calderón. ¡Y mi sobrina La Tota! ¡Pelaíta! ¡Somorfela! ¡Pelaíta! Caca Martina, Dio Cosas Azules, por tu amor estoy llorando, no me niegues tu boquita por lo que ando suspirando, siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo, por un beso de tus labios seguro que estoy muriendo. ¡Ay no! No pido nada más que tenerte aquí, para yo ser feliz. ¡Ay no! No pido nada más que tenerte aquí, para yo ser feliz. ¡Ay no! No pido nada más que tenerte aquí, para yo ser feliz. ¡Epa! ¡Epa! No pido nada más que tenerte aquí, para yo ser feliz! ¡Gracias!